Anteriormente en Battlefield 1 La guerra es el mundo, y el mundo la guerra Pero detrás de cada mira, se encuentra un ser humano Somos esas personas, estas son nuestras historias Rivercourt, Francia, otoño de 1918 La guerra está muy avanzada Según se va acercando el invierno, los alemanes fortifican sus líneas y retan al enemigo a atacarle Soledad de Infantería mueren al colisionar contra el hormigón alemán Los mapas no cambian El tanque británico Mark V está bien armado y protegido Y es una temible máquina bélica Despeja trincheras, destruye alambre de espino y permite el avance El 17 de octubre las fuerzas británicas preparan un gran asalto sobre la ciudad de Cambrai El mando aliado está seguro de avanzar con el apoyo de los tanques Pero el tanque Mark V tiene un gran fallo, no resulta fiable ¿Cuál es ese fallo? Estamos en Barro y Sangre, la primera de las historias Continuando con la campaña de Battlefield Fin 1 Tausen, se ha perdido la diversión He estado mirando sus papeles No se preocupe señor, estoy listo para luchar por el rey y el país Escucha hijo, con que distinga entre ir hacia delante o hacia atrás Me basta Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran vez La mujer de sus sueños El Mark U He encontrado un nuevo conductor chicos Barro y sangre Koala Ver los vehículos así por dentro Somos el tanque en especial No, 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 no diga palabrotas A ella no le gustan las palabrotas Finch Edwin ¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de sus asuntos, McManus Que escuche, no se preocupe Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien muchachos Esta es la buena Nuestras órdenes Son atravesar las líneas alemanas Acabando con las posiciones de artillería Según avancemos Finch Ahí está el fallo Ah, vale Tranquilo, hombre Recuerden Hagan su trabajo Cuiden unos de otros Milagrandes cuidarán ustedes El señor ya piada de nosotros ¿Curaremos esto juntos, verdad, Eduard? Claro Conductor a toda potencia Digo, vamos a arrancar y ya Se joder asunto Ya vamos a estar ahí atrincherados Vamos allá ¿Me controlo yo? Genial Este pájaro está cambiando el plumaje Mudando, McManus Los pájaros mudan Le voy a arrancar todas las plumas A esa alma Esa paloma podría salvarle la vida Es nuestro único medio de comunicación Paloma mensajera ¿Todo bien ahí arriba, Eduard? Sí Empiezo a cogerle el tranquillo ¿A qué se dedicaba antes de esto? Conducía Un coche Era chofer Joder, pero no, cambia, ¿no? Ya estamos La infantería saldrá con el primer silbato Nosotros le seguiremos De acuerdo Eso de allí Vale, vale Ahí el silbato Sale nuestra gente Vamos, vamos, vamos Acubir a toda nuestra infantería Tenemos que darles el apoyo necesario Wow Wow Ese es nuestro objetivo La infantería La artillería de allí Ya Tenemos que Uf, uf Cómo llueven Las bombas, ¿eh? Tenemos que intentar llegar allí cuanto antes Y destrozar la artillería, tío Va, 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 va Mira cómo caen El barro no garantiza el tanque No, ya lo veo Ya, ya, ya Me he dado cuenta Hay que intentar evitarlo Porque si no Mira Wow Tomar por saco Tenemos que tomar esa posición, gente Vamos allá Vamos, vamos Había dicho tomar por saco Pero le he dado Ahora, realmente Oh ¿Dónde está La artillería que se lo ha cargado, tío? Espérate Espérate Que se coloca No te hace la ametralladora ¿Podemos cambiar? Sí Tenemos la ametralladora también nosotros Vale, 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 vale Brillado Hay que cargarse el molino, gente Ahí está la artillería Palma Bien Tomar por saco Oh Tú ¿Dónde vas, machote? Vamos a entrar aquí Ey, ey, ey ¿Puedo? Ahora Hay que coger un poco de carrerilla Genial Hay que pillar esta posición Mira cómo retroceder Wow Objetivo completado ¡Va! Los alemanes se retiran Eso es Aguante y manténganos a raya Ahora tenemos que avanzar a B ¡Oh! A tomar por culo el búnker Vamos ¡Qué grande! ¡Avante! ¡Avante! Oh, mierda El barro No me acordaba Están cayendo las bombas Sí, estoy viendo uno Pero no consigo darle Bueno, esto es una matriadora El cañón Sería ese Que es el que nos hemos cargado Vale, 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 vale Como se nota la potencia De este pequeño, eh Venga Vamos a tomar la posición Allí hay otro cañón Ese tiene que ser nuestro Me he cargado al tío Pero no al cañón, eh Ahora me he cargado el cañón Perfecto Así ya no habéis lo que utilizar ¿Dónde vais, mamones? ¡Buah! Y se pone a dispararme ¡Uh! Eso no me ha gustado nada ¿Desde dónde ha venido Ese cañonazo, tío? Aquí dentro todavía queda peña Ya no Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está el cañón Que me ha dado ahora? ¡Ese! Vale, hay que cargárselo Otro objetivo completado Perfecto Pero hay que... Ahí está Así se habla Vamos, a por C Sigamos avanzando Sí, sí, sí Capturar El cruce de Beren Pues allá vamos Es que además Cuanto más nos carguemos De estos Más podrá avanzar Nuestra infantería Y mejor lo tendremos Para pillar la posición Otro cañón De artillería ¿Dónde está? Te pillé Ahí está Destruido Oh, 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 oh Vamos a retroceder ¡Hostia! ¿Habéis visto el cañonazo Que me ha caído al lado, no? Vamos a... Vamos a retroceder Aquí Yo creo que ya puedo reparar Venga, 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 venga Aquí mientras que reparamos No vamos a hacer nada ¿En serio? ¡Buah! Estamos perdidos Vamos, repara Detente lo que podáis Que en cuanto pueda voy Suficiente Vamos Abajo con ese tanque Vamos Creo que un par más Está abajo Dios El brindaje que debe tener eso ¿Cuánto le queda? ¡Ahí está! ¡Vamos, avante! Ahora sí que sí Ahora sí que sí Oye, pero espérate Que me acuerdo de que teníamos Un cañón por ahí Ese sí nos... Mira, ese Destruido No había nadie ya Controlándolo Pero bueno, da igual Pillamos la... Se han retirado del todo En cuanto Nos hemos cargado el tanque Se han ido con El rabo entre las piernas ¿Eh? Como han tirado para atrás Pero vamos a aprovechar Ahora que estamos pillando La posición esta Y vamos a... Reparar el vehículo Todo lo que podamos Cultivo completado Bien Ahí está Hora de moverse Tú lo has dicho ¡Hostia! ¿Y eso? Ataque de artillería Joder, que acaba de reparar El tanque, macho Se han jodido Pero bien De acuerdo Sí, eso es Eduardo ¿Está bien? Claro, compañero ¿Estás bien? ¡Dios! Creo que no Nos va a tocar repararlo Para nosotros Vale, 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 vale Venga Ya está, ya está Ya está Vámonos En marcha Pobre Finch Tío Eso digo yo Que si fuese culpa nuestra ¿Sabes? Vale No veo ningún cañón De momento Pero allí hay peña ¡Ahí va! Estaba ahí escondido El maldito cañón Joder Vamos Espero que no me den Ninguna hora Porque Si nos reparamos No podemos seguir avanzando Ya hemos visto En dificultad difícil Te revientan Con nada Ya he visto El siguiente cañón De artillería Venga Ahí está Con eso es suficiente Bien Perfecto Fuera Vamos a cambiar A la metraladora Allí hay otro cañón De artillería No, es el que me he cargado Vale Ahí tenemos el siguiente Cañón Fuera Perfecto Vamos Vamos Aante Vale Fuera Y eso es lo que tenemos Que cargarnos Lo de allí detrás Los cañones pesados Ahí ¿Listo? Listo Artillería destruida Perfecto Mira, ahí los tenemos Bien Disparo limpio La primera Tomar por saco Y otro Está todo Está todo el nido Artillería Aquí ¿Le he dado? No Ah, vale Sí Genial Capturar la granja De Big Willy Vamos para allá No quiero avanzar Muy en plan flipado Porque luego ya vemos Lo que pasa En cuanto nos meten Un par de pepinos Los cañones Que de hecho Tenemos uno Aquí a la izquierda Sí Fuera Teníamos ¿Me lo he cargado? Vale Es que vamos No sale el objetivo En rojo Cuando no hay nadie No sé si me los cargo ¿No? Es decir Cuando el cañón de artillería Se ha quedado Libre ¡Oh! No había visto el cañón ese Vamos Venga Fuera Bajo con todos Capullos Hay que echarlos Para atrás Para que pueda Avanzar nuestra infantería Y pillar la bandera Cuanto antes Vamos No me jorobes Tío La teníamos ya casi tomada Y han venido 800 enemigos Y todavía me destruyen ¿Eh? Verás Venga Voy a aguantar No puedo reparar ahora No puedo reparar ahora Bien Objetivo completado Perfecto Venga Retroceded No puedo avanzar más Espérate Vale Ahora sí Vamos 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 Lo mejor de todo Es que nos hemos cargado antes Excepto el búnker Que me acabo de cargar Hostia Un avión Era Era nuestro O era de los De ellos Acaba de petar Aquí delante Macho Lo que iba a decir Es que como nos hemos cargado Ya los cañones Que podíamos avanzar Con toda la tranquilidad Del mundo Hasta el siguiente nido De cañones Claro Oh Un tanque Y he fallado El primer disparo Dios ¿Qué me estás contando Chaval? ¿Habéis visto eso? Que me ha dado uno Y me ha quitado casi toda La mitad de la vida Hay un cañón de artillería Que acabo de ver Allá a la izquierda Me lo voy a cargar Venga Fuera Y el tanque también El tanque le queda Un par Y fuera Venga 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 Ahí está Vamos a aprovechar Para reparar Va, va, va Seguimos avanzando Nosotros tenemos que hacer Un hueco por aquí Dios Pedazo de explosión No me esperaba eso No me lo esperaba Para nada Oye Espérate tú Mierda Que si se carga en el puente No podemos pasar Vale, vale, vale Vamos a aprovechar Para pasar rápido Vamos Venga Y va porque con las granadas Ahora me pueden enchufar Y tengo un 44 de vida 45 Vale, repara rápido Espérate Que tenemos la artillería Ahí delante Vamos a reparar Si no nos podemos cargar Ya el objetivo que tenemos Que no haya ningún cañón Que nos pueda disparar Vale Otra artillería Dios Todos los alemanes que hay delante Tú Por el maldito barro Colega Por el maldito barro Vale, vamos a aprovechar Para reparar No sé si es por el momento No, 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 no lo es Definitivamente Se lo están subiendo encima Tío No jodas otro menos Para останovers Los alemanes que han hecho Orohaga 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 ¡Orohaga! ¡Suelte esa parola! ¡Es una orden, hijo! ¿Me está entendiendo? Señor ¡Señor! Ah, que lo tengo que controlar yo Entregar el mensaje al cuartel general Oye, qué chulo, ¿no? Dentro de tanta Crueldad De tanta guerra En la paz De una paloma ¡Qué guapo! Pues espero que llegue Bien el mensaje Porque estamos muy jodidos en el tanque Pero mucho Misión de ataque urgente Rodeados ordenadas Tal, tal, tal y tal ¡Misión de ataque! ¡Tres, uno y cuatro! ¡Vamos, tres! ¡Hostia, tú! ¡Cómo Nos enchufan a los otros! ¡Aquí viene, chicos! Ha sido un placer servir con vosotros ¡Dios! ¡Dios! Tienes la suerte del diablo, Townsend. ¿Estás seguro? Solo tenemos... ...órdenes a ciegas. Y una posibilidad. ¿Qué bando cree que acabará antes con nosotros? Un poco, Cazas, MacManus. Señor, sí, señor. ¡Vaya! Edward, arranque. ¡Calla la tubería del combustible! ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos, Ed! ¡Ha parado! ¡Se va a quedar ahí quieto! Bestia. Vaya, hay niebla. No veo más allá de mis narices. ¡Vamos a atravesarla! Edwards, yo conduciré. Adelante, sé y explore ahí fuera. No se haga el héroe, chico. Solo haga su trabajo. A ver si logramos salir todos de una pieza, ¿eh, Edwards? Si tiene problemas, le cubriremos. Después de toda la burrada que hemos tenido que pasar con el tanque y los compañeros que hemos perdido, ahora nos toca la exploración aquí en el bosque con la niebla y todo el rollo, que tiene pinta de estar bastante chulo. Así que en el próximo capítulo ya veis lo que nos toca. Un saludo muy grande y muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más. Y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego! En el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Avance para realizar un reconocimiento! Si hay un cañón, el cargue se ve. Si se pone turbio, atacaremos. Y si no, llevaremos a vez en cuanto ve la señal. ¡Oh! ¡Vandy, anda! ¡Cóllete! 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 ¡Cóllete!